En el capítulo anterior de Motos y Locos En esta ocasión nos encontramos aquí en Super Soco, me traje a Miriam Ay wey, el torque y el... Ay, que maravilla Si, no, no Si pudieras tener donde agarrarte, entonces Le gustó bastante esta, la tiene difícil, la otra moto que vamos a probar Es una motoneta, así que bueno, pues vamos para allá Bueno, pues ya, vamos a darle a esta Ya David nos dio una capacitación Entonces, esta tiene varias opciones de encendido No me sé subir una motoneta Tiene varias opciones de encendido Se puede prender con la llave aquí O lo puedes hacer desbloqueando aquí Así, y le presionas La neta no sé si se ve, pero Ahí está Listo 47%, son las 8 de la mañana Sí, ¿no? Sí, ¿no? Échale Si, en las itálicas caben 3 Y... Ahí va Listo Grabando Vamos dándole ¿Lista, Miriam? Listo Ay, pues Sí tienen seguro, ¿verdad? Sí Ah, esta no está tan pinche La aceleradona acá tan machín Se siente bien raro ¿Sí? Sí, sí, sí Es que no sé manejar motoneta, la neta ¿Por qué? Pues se sienten diferente No, o sea, es que esta bien... ¡Ay! Es diferente Aquí como reacciona esta madre ¿Qué tal te sientes, Miriam? Yo me gusta ¿Sí? Sí Ah, o sea, a ti te gustaron las motos eléctricas Ya vi Bueno, es que yo voy en plena de la comodidad Como que me lo tengo Simón Pues se siente muy bien, la neta Ya Es que Mira, yo siento extraño Porque es una motoneta Ya, ya de entrada, ¿no? Entonces yo, la neta Motonetas, pues no estoy acostumbrado a manejar Nunca Entonces ya Yo ya voy raro Pero voy a gusto Nada más es cuestión que me acostumbre A la sensación de ir aquí con la piernita cruzada Véctor del Pelo Porque sí podría ir con la pierna cruzada Hacia el Chile Ay, el Coca-Colero Aguanta Ay, Coca-Colero Coca-Colero ¿Te cuesta trabajo? ¿Maniobrar? No, no, no Maniobrar más fácil Fórmula GP Vamos a darte una pinche vuelta así de De Fórmula GP con la rodillita aquí ¿Cómo me veré en la motoneta? No, 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 no A ver, trate de hacerla así como más para allá A ver ¿Y va a cambiar tu concepto sobre las motonetas? Sí, 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 son de... No, o sea, mis motonetas son cómodas Eso es innegable Pero son de nena Eso es innegable también De macho no te ves O sea, la neta Yo nunca voy a poder ver a alguien que se vea bien macho en una motoneta Imagínate Arnold Schwarzenegger en una motoneta Pues no, ¿verdad? Silvestre Estalón Pero tú te ves bien macho Sí, pero con la motoneta Pues me quito 3, 4 puntos de masculinidad Ay, está en verde Vámonos, vámonos Está... La neta está súper cómoda Súper cómoda O sea, si tienes un trabajo que está cerca relativamente Unos 5 kilómetros, por ejemplo O 10 No mames La neta, esta madre sería una chulada, eh Lo que estoy notando de esta Es que no tienes que hacer tantos cambios de velocidades Como en la otra La otra sí O sea, el estar cambiando las velocidades Es parecido a una moto para que te vaya dando Te vaya dando... Te vaya desbloqueando el top speed, por así decirlo O sea, vayas desbloqueando la bestia La vayas, este... Aquí, aquí, aquí es donde vamos a aplicar las vueltitas Acá era de Fórmula G, Pira Entonces, este no Este es... La 1 es manejo de viejito La 2 es manejo acá de ya cuarentón Y el manejo 3 es como de adolescente Que quiere valer madre ya O sea, que quiere morir Como ahorita lo que vamos a hacer nosotros Era la vuelta aquí de Fórmula G, Pira mi rodilla Que... Ay papá Pura O sea, se maneja chido Ahí está Creo que me enamoré de la moto excelente Ahí está Mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás Mira nomás Yo quiero ver tu cara en el video, quede bien paniqueada de nervios de nervios de nervios a te dolió si te dolió la otra no te había dolido nada puede ser más loco me he prendido vamos a vamos aquí a platicar sobre la moto a ver qué pedo qué tal qué fresón ahí le restaron 10 puntos de macho si me veo muy putón o qué a huevo que sí miriam bien ahí está ya está qué bueno porque ya estaba grabando bueno ya estamos aquí con la super soco seú qué tal miriam qué tal no 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 chulada me encantó a ver qué te gustó mira bueno saben que soy la la diva y la prueba asientos número uno de este canal y si es hasta el momento de no te vuelves por el momento sí 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 está que me queda simón es así está súper este cómodo no se sale nada la suspensión todo no siente los baches no sientes es más no escuchas ni el ruido de la moto la verdad sea por dios parece que vas flotando la neta sí y la conducción pues ya vieron que es no mames a ver si presiona el freno no se ve ahí estaba presionando el freno que bonito ahora se ve chido se ve chido tiene un diseño así como que entre retro pero a la vez futurista minimalista como no sé si vieron la película de wally me recuerda mucho a eva no la que sale ahí con él si fuera motoneta yo creo que se vería así yo creo no no sé y pues vean aquí está también en la parte de del faro pues se ve muy chingón no con estos leds ahora está muy bonita el pinche diseño eso sí es una moto pequeña yo quepo bien ahí yo miedo un 80 peso 91 kilos porque ya bajé de peso miriam mide unos 65 unos 65 y ya pues los dos cabemos ahí o sea si nos podemos transportar así que el tablero pues vean está muy chido que está y bueno pues ya nada este como siempre mi opinión no importa una mierda de que en los comentarios así si la cámara me agarro aire ya bueno en la parte de aquí tiene este botón que es el de las velocidades que con lo que vas cambiando pero si lo presionas tiene acceso a una cámara que se compra aparte como un accesorio se coloca de esta manera es una cámara 4k que bueno te permite tomar fotografía o ir grabando tu pues tu viaje tu desplazamiento así que pues es algo muy raro que yo nunca había visto en una moto en una motoneta tampoco así que bueno puedes cargar tu celular porque tiene entrada usb así aquí está bien cargador usb porta cámaras de acción celulares aquí cabe pues una una botellita una forita aquí cabe el mandado que van los los huevos este caben las tortillas no sé qué más miriam que ve ahí pues las cervezas obviamente ahí la chela la chela y bueno pues ahí está del asiento ya quedamos que una chulada freno freno de disco adelante y freno de disco atrás es una motoneta con doble freno de disco y es algo interesante pero ahora sí ya 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 los enfadé ya sé ahora sí soy su amigo loncillo espero que se han informado espero que se hayan divertido ella es miriam esta es la super soco c u entonces suscríbete al canal es completamente gratis cambie fuera